Por otra parte, en horas del mediodía se realizó un concurrido almuerzo en la sede, al que asistieron más de 260 personas. Hubo bomberos, integrantes de la Comisión Directiva, familiares y vecinos en general. En ese contexto se realizó otro acto y también hubo una muestra de equipamiento e indumentaria de los voluntarios. Mañana dialogaremos con los responsables de la Comisión Directiva, que brindarán un balance del evento. Una vez finalizado el almuerzo, se realizó el acto protocolar, donde el jefe del Cuerpo Activo, Edgardo Mensegué, anunció los ascensos. Cristian Areves, de bombero a cabo. Nino Sibona, de cabo a cabo primero. Matías Arias, de cabo a cabo primero. Guillermo Filosi, de cabo primero a sargento. Manuel Ramírez, de sargento primero a sargento ayudante. Rolando Mensegué, de sargento primero a sargento ayudante. Marcos Ángel, de oficial ayudante o oficial subinspector.